Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mirar no creí que pudiera sobrevivir Pero las noches que pasé tan preocupado por tu amor Y tu error me sobrepuesto y así te aprendí a vivir Volviste a mí, en la vuelta que ya no eres, que me he vivido nunca más Pues es que me estás herida, que es que soy un arcoíris Que así desaparece, que te voy a dejar sobrevivir Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte cambió Puedes contar que para siempre yo olvidé Ya otro amor, salvo mi vida en esa perra que lloré Y viviré, porque otro amor sigo con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar Pues de saber, que no se falta sin ti sobreviviré